Muy buenas a todos, pasejans de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que yo creo que no había hecho nunca, que es abrir sobres del FIFA de Ultimate Team. Y además tengo una invitada que espero que me lleve suerte. Hola. ¿Tú qué sabes de eso de los sobres de Ultimate Team? ¿Lo de Barcena? ¿Lo de Barcena? ¿Qué dices ahora? ¿Veis la equipa aquí que tengo? Son básicamente jugadores catalanes. Y además estoy en la tercera división, los estoy pasando bastante putes y lo que necesito es la ayuda de, ¿qué te diré yo? Messi, que me salga Messi, que me salga Cristiano, que me salga Neymar, Luis Suárez. De buen rollo, Messi, catalán. ¡Ya, ya! Pero sería la salvedad, sería la salvedad, porque fíjate que una davantera de mierda. Es Tello, es Sergio García, que es un Quillaco, además, y del Blofeu. Y de l'Espanyol. Bueno, de l'Espanyol es igual, pero que es un Quillaco. Y bueno, va, ens posaremos a abrir sobres. Hay mucha gente que dice, yo me espero... Que es como el día del rey, pero el genel. No, porque antes ya había como paquets mejores que podrían salir todos y tal. Pero bueno, solo tenemos 97.000 monedas y abrim las 7.500 primeras, que por un catalán hace mucha miedo. ¡Ay! No las recuperaré más. ¿Y qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ets un malgastador! Mira, un guarrot de l'Atlético de Madrid. ¡No insultes a la gente! Es un guarrot, este. Además, es portugués. No te digo nada. No acabo con la frase, que se le dicen. No, no. Y re, o sea, me quedo con los contractes para poder signar los mis propios jugadores y prorrogarlos el contracte. ¡Venga, va, a ver, a ver! Bueno, un guarrot de merda. Un desconegut. Mira, no, un guarrot. Un desconegut. Aquest es el millor que me ha sortit aquest sobri. Y es un otro guarrot de merda. Un vago gandúl que no me jugará al Arsenal. A rebre boles y a no fotré absolutamente tres meses. Se acabarán apedrecando. ¡Es igual! Me cago en la puta. No, no, no sortirá absolutamente nada. Eres un malgastador. Hay que gastar sin criterio. ¿Y qué quieres que haga de las monedas del FIFA? Si jugo una vez de ganas como la lotería. Sí, sí, una vez de ganas, sí. ¡Venga, va, tercer sobre! ¿Qué tenemos aquí? Aquest es Tim Howard, un portasqueroso. ¡Me cago en la puta! ¡Me ha tornado a salir, girot! ¡Todo me de la izquierda, sabes tú! ¡Me ha tornado a salir, girot! ¡Pero que lo veas! ¡Te dije que se debe hacer una vez de ganas y eso! ¿Qué es esta puta broma, macho? ¡Me ha tornado a salir el gabacho de merda! ¿Tú sabes que estoy en la tercera división solo con jugadores catalanes? ¡Eso es histórico! Bueno, bueno, para mí sí. No tendrá ninguna importancia ni se leía. Sí, leía. No se leía en los libros de texto, pero bueno. ¡Quart sobre! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Marquillo! ¡Marquillo es una mierda! ¡Rera, fuera, fuera! ¡Mira, ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡Gurpegui! ¿Tú sabes? Aquestos jugadores de la DT de Bilbao, ¿sabes que es un equipo que me agrada? Que respeto muchísimo. De hecho, es el meu segundo equipo. ¡Gurpegui! ¡Gurpegui! ¿Sabes por qué es famoso? Ahora lo diré todo. ¿Sabes por qué es famoso? No. ¿Por qué es un equipo que me agrada? No, Gurpegui va estar sancionado bastante tiempo por el tema del doping. El tema del doping. Pues resulta que... ¿Qué ha hecho? Bastante, bastante chato. Además es un guarrón asqueroso, pero bueno. Pero hace cara chungo. Sí, sí, hace cara chungo. Pues Gurpegui, yo una vez que me voy a ir allá a las Bascongadas, que yo tengo coisines allí, a Bilbao, vamos a ir a una cervecera, que es un restaurante así bastante con pulvos y tal. A comer pollo. A menjar pollastra, saco, sí. Y básicamente... Y pan. Había de hasta... Pollo y pan en la frase de repetida. Pollo y pan, no me traigas nada más. La idea va a ser que... Hostia, el tío va a estar un año parado y ¿qué va a hacer? Pues se va a fotre aquí. El van a trobar, el van a trobar en aquella 0-0. Se va a fotre lo que yo en mi vida había visto fotre en un jugador de fútbol. ¡Fill de puta lo que va a endrapar, cabrón! Venga, va, ¿qué es? La cinquena tongada de sobre. Bueno, hemos asurto y te agurpegui. Oh, 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 oh. Aquest encara me el podria vendre y todo. No, aquest no me el vengo ni de coña. Si se va a tongada de sobre. Yo sé que no me sortirá res, pero bueno. No, 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 no. ¿Es posible que estas monedas os puedes hacer una transferencia directa hacia el banco? Sí, sí, hacia el teu conté. Es una idea. Venga, va, següent. Yo estoy convencido de que porque tú estás aquí me sortirá algo bueno. Yo creo que no. Su botich, bueno. Bueno, me gustaría que nos saliera un jugador grec que está buscando solo por su nombre. Es una mierda de jugador, pero se llama Manolas. ¿En serio? Sí, sí, se llama Manolas. Pobre chaval. Pobre chaval, que no venga nunca a España. Es verdad. Pero bueno, también va a venir, como se decía, el marica. Un jugador romano que es de marica. Va a venir y, mira, qué problema. Seguo. Me aseguro. Es que no me tienes que pensar. Ahora, te dejo pensar. Ahora, ¿qué piensas del jugador que me acaba de salir? Bueno, que están todos como los otros porque ponen un número semblante. El Giovín Coquet ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de Italia. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le ha pasado? ¿Farloppa? ¿Pérez? ¿O la misma Play? Yo creo que es un compendio de esas tres cosas. Va, aprieta tu likes, va. Te toca a tu. Eso es aceptar a la Play. Bueno, ahora eres responsable de lo que hemos salido porque has aprietado tú, ¿eh? Eso es mentira. ¿Qué mierda de sobre, madre? ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué no tienes nada a ver aquí? Mira, un otro caballo. Estoy de los caballos. ¿Pero los que hay más de cerca? Ya está, nada más. Es el Tenerife. Gran record, el Tenerife. Eternamente agradezco al Tenerife. Un respeto por favor. Mira, ahora surge Messi. Ahora es el momento, porque es Messi. Aprieto yo, ¿eh? Sí. Messi nos ha de llevar suerte. Nos hauria de llevar suerte ahí mismo. ¿Qué coño? No se va. No se va. No se va. No se va. Ya lo sabemos. Snop. Snop. Oh, oh, snop. No, snop no es. Snop. Snop. Holandés que piche en birra. Oh, oh. Venga, hombre, va. Vete a tu pueblo. Vivo en el país de las piruletas. A suavir se sabe que se quiere temar y de la carrera, macho. Ya, pero... Mira, Javi, fuego... Tío, hembra. Müller, ¿me habéis podido salir el otro? El Bob. Pues no, me has salido el que soy borracho. Mira, Paulinho, un brasileño. O sea, me has de salir un brasileño. Y no puedes salir Neymar o Hulk. Mira, Hulk, que es un mastodombe. Ah, que no es el verde, Hulk. No, ya nunca se llama Hulk. ¿También es verde? Sí, no, pero... No, es lo mismo que Hulk, pero en moreno. En la versión chunga. Me has de salir el brasileño más guarroso. En la versión barata de Hulk. Que no me sirvís de res. Venga, va, fólicos. ¿Estás segura? No. Sí, ¿en quién nos irá con este sobre? Que has clicado tus likes. Alguna mica endereçado. Alguna mica endereçado. Mira, Illa Ramendi. Illa Ramendi. ¿Sabes quién es este pallasot? Me suena mucho. Pues un basco que el Madrid se va dejar, no sé si, 30 o 40 kilos, y no vale ni de alto. ¿Y no es eso? Que pobre chaval. No, yo le, no. No, no. ¿Sabes qué cara de no jugo? Es un basco que se va a jugar al Madrid. ¿Qué me puedes esperar? Estoy haciendo amigos hoy, ¿eh? ¡Pol, pere! Después de eso, ¿se podrán un bombar por el coche? Mira, Illa Ramendi. Adiós. Adiós, Illa, lo siento. Creo que es... A partir de ahora, cuando bajas por el carrero, se harán una Claymore y una Betis. Un de frente y un de frente. Sí, sí, sí. El último. ¿El bol sobre tú? Bueno. Mira, Antoine Griezmann. Es un altre gabacho de merda. Quina bonica manera que será que Antoine Griezmann, que es la cara visible d'aquest, d'aquest sobre d'aquí, un gabacho de merda, me dones el último sobre algo bo. Antoine, por favor, vete a la mierda. Ya me ha hecho el cabrón. Hostia. ¿Cómo es, tío? Reyes. Mira, morralla, 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 morralla y fuera, con los contratos. Y ya está. Y ya está. Ya está. Ahora he de lluitar con la selección catalana lo que tengo. Mi gozo, mi gozo de Messi o Cristiano. ¿Tú pensáis Cristiano a la selección catalana? Que no os cataláis. Es igual, pero... Que es un cani. Ya, pero necesito el cani. Que es un cani, es un cani, es un adonis. Yo es que necesito un cani. Es un adonis. Un cani cabrón. Es que no sabes lo que me gustaría. Un cani con una pilota de orce. Hostia, no te aportaría nada con que te quiero. No, no me aportaría. Eres de una otra manera, el tu equipo. Ha de ser de una manera. Messi, 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 sí. Messi es más normal. Messi es más normal. Con una cara que tiene, pero bueno. Y con problemas de agenda, pero bueno. No, pero... Pero mira, Cristiano no tiene problemas de agenda, puede ser porque no hay nadie para tenerlo. No hay nadie al volante. No hay nadie al volante, literalmente. Pues bueno, con un placer, Nuria, que me hayas posado, que me hayas portado tanta suerte. Ahora que es el gag del momento. Sí, es el gag final. Res, es una abraçada bien fuerte, guapos y... Escolta, ¿anemos ya al cine o qué? Pero la transferencia o índria dirá, ¿no? Bueno, vamos al cine. Chao, chao.